Música Vamos a pedirle al amigo Kelvin que el presidente del PRD, Miguel Vargas, y el embajador de Estados Unidos, pero, Brewster, sostuvieron una reunión. Adelante, vamos a ver la reunión. Ahí está Víctor Gómez, que está con nosotros hoy. Bien. Víctor va a hablar de ello. Quisiéramos decir lo siguiente. La reunión con... Yo tengo un problema, y es que yo soy un incrédulo. Yo soy incrédulo. Yo no creo que Estados Unidos improvise nada, ni el nombramiento de su embajador, ni la primera visita a Binader, ni que el mismo día visite a Hipólito y a Miguel. Esos son mensajes claros de lo que quiere Estados Unidos. Dele usted la lectura. El mismo día visita a los dos. Segundo, visita primero a Binader. El mismo embajador visitó a Gonzalo Castillo, que conversó sobre diferentes temas. El embajador está muy activo, muy activo. visitó a Gonzalo Castillo y visitó. Ese fue el que dijo, ese que está ahí, fue el que dijo que él no venía aquí a hablar de temas sobre... Esa visita, yo estoy seguro que tiene que ver con la inauguración de la embajada y unos compromisos que tiene el gobierno con el gobierno de Estados Unidos para regularizar el tránsito y un elevado que tienen que construir cerca de la embajada. Eso le falta, que impidan que por ahí circulen camiones y un elevado que necesitan para facilitar eso. Dos elevados, uno antes y otro después. Esa situación de la embajada va a producir que el edificio que ayer se otorgó la última visa en la sede anterior, que el embajador entregó la última visa y ahora van a comenzar a trabajar en la nueva sede. Ese edificio se va a desocupar. Y muchos creen que nosotros estamos bromeando. Ese edificio complementa perfectamente el complejo de edificaciones de una de las instituciones más sólidas que se ha creado aquí en los últimos ocho años, que es la Universidad Funglobe. que el presidente cedió él mismo el permiso de universidad y han ido comprando de una forma paulatina a través de diferentes personas propiedades inmobiliarias en esa cuadra. Usted puede ir y constatar cómo Funglobe, de un solo edificio, ya tiene seis inmuebles comprados en esa cuadra. Yo creo que el consulado de Estados Unidos podría ser una buena propiedad e inmediatamente el ingeniero contratista que compre esa propiedad al gobierno de los Estados Unidos, que seguro la pondrá en venta porque tiene una nueva, debe de ser su visa quitada por lavado porque es dinero mal usado. Lo que hace Leonel es que ponen unos amigos ingenieros a comprar propiedades y después la donan a Funglobe. Ese es el mecanismo. El que hacía obras en el gobierno, a veces tenía que donar cosas a la universidad, a la fundación. Eso no es un disparate ni es un chisme. Vayan y mírenlo con los ojos y pregúntenle si doña Yolanda le donó a Leonel cuando sus bienes para que haga un centro de ese tamaño. ¿De dónde Leonel tiene tanto cuarto? Porque yo soy, fui amigo del padre de Leonel, de un hombre que era un militar con muy pocos recursos económicos y él no le dejó una fortuna a Leonel Fernández. Entonces me paran y me dicen, ¿y qué te pasa con Leonel? A mí no me pasa nada con el doctor Fernández. Yo lo que estoy preguntando es, ¿cuál fue el número de la lotería que él se sacó? Tú debes saberlo. Posiblemente tú lo sepas. Ve y da una vuelta por la Eugenio de Marichina. Pero bueno, hay dos cosas, ¿no? Dos cosas. Una fundación recibe donaciones y una institución académica pues tiene ahí otras vías de obtener dinero. Digo yo, ¿no? O una fundación no puede recibir una donación. Pero debe decir de dónde vienen y quién las hace. Sí, yo creo eso. En una página y yo entiendo que sí. Las fundaciones reciben donaciones. Y además que la Funglode tiene unas aperturadas, unas oficinas en el exterior, en zonas muy exclusivas también, porque tienen la versión internacional. Y no estaría mal que ese tipo de cosas se aclararan. En este país hay una cultura a que a la gente le gusta lo oculto. Hay poca cultura de transparencia. No hay ningún problema en preguntar cuál es el origen. Porque somos cómplices a veces porque te dicen, ¿y qué te pasa? A mí no me pasa nada. Yo lo que estoy diciendo. Esa fundación tiene todo derecho de ser una fundación. Además yo creo que tampoco ofende al mismo Leónel Fernández. Se ofende. No, no se ofende porque él salió de su gobierno y firmó la iniciativa IPAC, la iniciativa participativa contra la corrupción. Y ahí se estableció una serie de mecanismos que él firmó para que se mantenga la transparencia. El uso de usted transparentar los recursos, de rendir cuentas, yo no veo cuál es lo negativo en ese sentido. ¿Y por qué hay una ofensa por preguntar? Todo lo contrario, se enriquece. Porque ahí Funglode tiene la oportunidad de aclarar estos temas. Que de seguro ellos tienen que tener sus cuentas ahí al día. No, deben de tener. Claro, porque es una universidad. Lo que estoy diciendo es que no es posible que se haya comprado una cuadra de la tierra más costosa que hay aquí en la capa. Porque ese segmento de la Santa Nicolás Penso y la Pedro Marchena entre Tiradentes y Máximo Gómez, es de la tierra más cara que hay aquí. Entonces ahí está la fundación. Yo creo que está muy bien. Y los contratistas que le hicieron obra, muchos de ellos, cada vez que hacían una obra, en vez de dar porcentaje, lo que hacían es que hacían una donación. Pero ¿por qué no lo publican? Sencillamente, ¿por qué no lo publican? Si no es nada malo, ¿por qué no lo publican? En una parte de eso que tú expresas fue que se basó la querella de Guillermo. ¿La? La querella de Guillermo Moreno, en contra de la Fundación Global y del expresidente Leónel Fernández. Pero la fiscal estableció que en la legislación dominicana recibir una donación no es un delito, sino simplemente que es un asunto ético que en otras legislaciones, por ejemplo en Colombia, un expresidente cuando recibe cierto tipo de regalos, eso está tipificado, pero que la legislación dominicana no. Mira, el Congreso de Estados Unidos es uno de los congresos más inquisidores que hay en el mundo, a pesar de que sus legisladores también a veces botan el aceite. Pero te voy a decir algo. Todo regalo que se le hace a un presidente norteamericano, todo regalo que se le hace a un presidente norteamericano, en el ejercicio del periodo que ellos gobiernan, pertenece al Estado norteamericano, si es de más de 50 dólares. Y todo funcionario norteamericano, yo te lo digo porque cuando nosotros hicimos Carivisión, te voy a poner un ejemplo, porque yo no hablo porque me lo contó una tía, cuando nosotros hicimos Carivisión, ellos nos entregaron material científico muy valioso, nos lo prestaron de UCI, y en diciembre nosotros le mandamos una caja de vino a los empleados de UCI. ¿Y tú sabes lo que nos dijeron? Nos dijeron dos cosas. Primero, ¿cuánto vale ese vino? Y si el vino, nos dijeron, si tú quieres, entrégale la botella de vino a cada empleado, pero si la manda junta, vale más de 50 dólares, tiene que ser de vuelta. Ese es como se maneja eso. Entonces, yo no estoy viendo que no es válido, Gracie, lo que estoy diciendo es que publiquen en una lista quiénes son los padrinos, así como Víctor Méndez pone en la Lincoln, esta isleta es hija de Vimenca. ¿Tú ha visto frente a la católica? Sí, claro. Bueno, entonces resulta... ¿Y alma mater? Bueno, en verdad era esta isleta, esta fundación es hija del contratista fulano, el contratista perencejo, el contratista sutanejo, porque nosotros tenemos la prueba de que una de las propiedades que fueron compradas a la sucesión del doctor Sixto Inchautegui Cabral en la S. Nicolás Penso fue comprada por un ingeniero y hoy está ahí la biblioteca Juan Bosch, de la fundación. Entonces yo no estoy inventando, lo que estoy diciendo es por el mismo bien de esa fundación, que hay que reconocer el valor, porque miren señores, para hacer eso con esos fondos hay que tener la seguridad de que se va a seguir en el poder por mucho tiempo. Tienen que tener la certeza de que no se va a salir del poder, porque imagínese usted que venga un Hipólito Mejía y diga bueno aquí se acabaron los acuerdos y haga lo que le hicieron a Baninter, vamos a revisar esa fundación y se la cierra en un 2x3, en un 2x3, porque Miguelito Vargas no se lo va a hacer, pero Hipólito se lo hace, ¿cómo que no? Pero Hipólito no dice que no se tocan expresidentes. Expresidente, pero no ex fundación. Hipólito, Hipólito es un bulldozer, todo eso no tiene madre. Le ambidiestro a ti. Decía Gracie en la primera parte de este programa acerca de la policía, miren, hablaba mucho y ha estado hablando mucho de Nicaragua en estos días sobre el cómo de la dictadura somocista se hizo una policía diferente. O sea, el proceso de la dictadura a la revolución de los andinitas. Hubo una también conjuntamente una transformación de las instituciones, por eso vemos hoy que Nicaragua tiene una policía comunitaria más cercana de servicio a la comunidad, lo que no ocurrió aquí. O sea, el cambio de switcher de la dictadura de Trujillo a este tipo de democracia que tenemos, pues aquí no se hicieron las transformaciones en las instituciones y tenemos ciertas prácticas que se han quedado en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, inclusive hay gente que hay gente que tiene más de 40 años en el poder que nunca han sido tocadas, lo que te quiero decir legisladores, funcionarios, gente que desde la dictadura ha estado mandando hasta estos tiempos. Bueno, lo que te quería era entrar en la policía porque aquí se ha pensado en más de una ocasión que el esfuerzo por arreglar la policía es imposible porque habría que disolverla como hicieron allá que la disolvieron y quedaron. disolverla. Muy bien, pero lo que te quiero decir desde un principio es que hay que saber por qué nuestra policía ha llegado al punto que ha llegado porque todo tiene un ADN, los humanos y las instituciones tienen una razón de ser. Lo primero que hay que decir que no te lo va a decir ninguna persona aquí es que cuando Trujillo Rafael era un dictador asesino, ladrón, él cuidó una cosa, la policía nacional no era un organismo represivo en los servicios especializados, era represivo en los pueblos porque le daban función de policía política, el policía en un pueblo tenía que vigilar la estabilidad política del régimen de Trujillo, pero en la capital lo que eran los servicios especializados Trujillo no metía ahí la cosa, robo, falsificaciones y esas cosas. ¿Qué significa eso? Significa que él tenía una institución encargada de represión política que era el Servicio de Inteligencia Militar. Cuando matan a Trujillo, cuando matan a Trujillo, viene el primer problema grande y es que el Consejo de Estado quería destruir la policía, entonces comenzaron a soltar algunos delincuentes y Belisario Peguero, es el primer problema grande que tiene la policía, Belisario Peguero busca una solución y es enganchar a la policía, a los principales delincuentes, al grado de que en un momento esos delincuentes querían dar un golpe de Estado en la policía, eso se olvidó, pero eso todavía hoy rasos de esa época, rasos de esa época, todavía permanecen como oficiales de la policía. Y el mal de males que es el clientelismo porque el clientelismo también ha dañado todas las instituciones del Estado, incluyendo la misma policía. Viene entonces la revolución de abril, en la revolución vivimos con la policía un espectáculo, recordemos a Freddy Beliar Sarubi, la televisión, el asalto a la fortaleza Osama que era un cuartel policial, eso fue un desastre. Cuando termina la revolución, Estados Unidos manda un señor aquí, un asesor policial que vino a ordenar el país después de eso. El asalto al Matún nadie lo dice quién lo dirigió. Y convertir la policía en un organismo político y crea el servicio secreto político, el señor Ruiz que era un hombre falso, ese señor estaba aquí menos de un año y en menos de un año modificó todo el sistema policial de aquí. De aquí salió de Uruguay y vino aquí y a Brasil a funciones de ese tipo. Ahí politizaron la policía. viene Balaguer entonces Balaguer tiene una posición diferente y es usar eso para meter miedo. Entonces militariza la policía y lo pleito de Neynibar y Peripere lo pasa la policía y convierte a la policía en un relajo. Después que desaparece Balaguer el PRD y el PLD lo que convirtieron la policía fue una fuente de riqueza. Todo lo que es falsificaciones, control de juegos de azar y enrique. Aquí es normal que un jefe de destacamento tenga que cotizarle a un jefe policial llevarle todos los días una funda. Mire, esto fue lo recaudado. A eso es imposible. Pero fruto del robo, ¿eh? Fruto de la corrupción y de toda esa. Y ya llega a un punto que ellos no mandan, ellos cometen el atraco, cometen el asalto y llegó a un punto en que nosotros tenemos que ver si Suiza nos presta unos cuantos suizos para que hagan policía. Pero en Suiza la cosa tampoco andan bien. No, no, la tasa de homicidios en Suiza es envidiable. Mire, pero el asunto es que es con dominicanos, pero eso es una decisión política. ¿Quién la va a tomar? Danilo. ¿Qué cosa? Esa transformación que necesita la policía. ¿A meterse ahora a transformar a la policía? No, entonces. Óyeme, óyeme, demasiado moscas tiene el pan para meterle más. El presidente Medina no se... Mira, hay algunos proyectos que hay que proponer. La solución del problema policial. Es que eso ha llegado a un punto en que ya no se puede seguir evadiendo. Ahora está el señor Radamés Jiménez, que fue procurador hablando de de las transformaciones en la policía nacional. Pero cuando él fue procurador, él no pudo lograr que en la ley orgánica del ministerio público se dejara ese artículo, el artículo 101 que creaba la policía dependiente del ministerio público. Él no pudo por la fortaleza, por los intereses que hay dentro de la misma policía. No pudo lograr ningún tipo de transformaciones. La policía. Mira, tú sabes una cosa que tienen que proponer también. La carretera Sibao Sur. ¿Por qué? Porque la carretera Sibao Sur es un proyecto que ahora con la legalización, con la declaración de del Congreso, del Senado, del Parque Nacional, de Loma Miranda, si eso es dañino, Sibao Sur ni hablemos. Bueno, parece ser que hay una tendencia. Ya se lo han advertido al presidente que es dañino para el medio ambiente. Bueno, el problema es que... Pero él tiene un compromiso ahí de San Juanero o San Juanero. No. San Juanero. Mira, Gracie, parece que hay como una tendencia que estoy viendo que Haití quiere que la documentación de los haitianos en Haití la haga el gobierno dominicano. Ayer yo estaba hablando con Edwin Parison. y los haitianos ellos pueden aceptar cualquier cosa, pero no quieren es la aplicación de la ley de migración. Señores, los países del Caricón no le dan visa a los haitianos. Muchísimos países de Latinoamérica de los que están luchando por ellos. Entre ellos los dominicanos. América. De los que están luchando por ellos. Entre ellos los dominicanos. Podemos viajar a algunos países que son miembros del Caricón sin visa. Los haitianos no. Necesitan un visa porque es un obstáculo. Si le piden un documento que no tienen es un obstáculo porque ellos no lo tienen. Yo creo que ya... Pero resulta que los países de Caricón aplican su ley de migración. El problema es que Haití no quiere que aquí se aplique la ley de migración para seguir con ese chivo sin ley. Lo que pasa es que en República Dominicana ya debemos de aceptar sin problema y sin tapujo que todo el mundo nos encargó del problema haitiano a nosotros. Pero con una condición. La puerta de frontera nada más de una sola hoja es para allá. Es para allá. Ellos tú no puedes ir si yo digo ok, vamos a declarar la isla una. Vamos a declararla, vamos a unificar y vamos a modificar la constitución. Toda persona nacida en la isla española es dominicano. No. Toda persona nacida en la isla española es haitiano. Ese es el fondo de todo esto. Toda persona nacida en la isla española es haitiano. Ah, pues entonces van a revir a tu sign de la virtud. No, a Basilea. Al tratado de Basilea. A volver a Basilea con una diferencia. Pero vamos a declararlo y vamos a nosotros vamos a documentar a todo el país. No, pero lo vamos y quién va a mandar. Nosotros a ustedes. Después viene el segundo paso. Señores, pero ese tratado de Basilea hay que ponerlo en vigencia y ya dejarse de pendejada. En vigencia sino fruto de la provincia que no es lo mismo. No, no es anexarse a Haití porque esa es la palabrita. La anexión, no. Lo que la gente tiene que estar clara es que ellos no quieren ni la ley de migración y que están poniendo obstáculos al plan de regularización. Porque lo que quieren es... En un momento, ok, ya lo que ha pasado aquí en que las ONG están en silencio, o sea, ya se ha evidenciado todo. ¿Por qué no sale la ONG a denunciar que Haití está poniendo obstáculos para que el plan de regularización en la República Dominicana sea efectivo? ¿No ha salido nadie? Muy bien, pero lo que te quiero decir, yo tengo una forma de ver las cosas, de que a mí no me ven de que tú si eres narizón y orejón, no, ¿por qué lo soy? Ah, porque es que los árabes. Ah, los árabes. Son narizones. Y eso es lo que quieren, eso es lo que aquí hay que decir. ¿Por qué es lo que ellos quieren? ¿Ellos quieren anexar? No, no quieren. Mira, si nosotros declaramos la isla una, ellos van a hacer una lucha por su independencia. No lo van a aceptar que los dominicanos manejen la isla. El problema son estos dirigentes y estos políticos que son unos serviles. Es que son serviles. Bien, nosotros tenemos un problema que queremos terminar. Miren, yo digo... Usted no vio ayer el representante del PNUD cómo habló, ¿en qué tono? Dando una orden de que hay que aprobar una ley para modificar la policía. con eso, como los países del Caricón no están de acuerdo con esa ley tampoco. no, ellos quieren involucrarse en el regreso. Y eso que tú no has visto, el documento traducido del embajador que te lo traje, del embajador... Frisineo. No, del embajador... De Castro. Aníbal de Castro en Washington. Bien, señores, quiero terminar porque tenemos unos invitados muy interesantes con este tema. El poder político es transitorio. Ustedes posiblemente sea así, pero el 2030 va a venir un día y se acaba el PLD. Todo se agota. Pero hay un poder que no cambia, que es el poder fáctico de la gente que tiene dinero. Y esas personas aquí desde siempre, los ricos, han influido en el poder político. En este momento nosotros tenemos que luchar porque los ricos dominicanos, el poder económico nacional, no se alíe a lo malo, a lo bueno del PLD sí, pero a lo malo no. Y hay un problema y es que ellos están sufriendo una transición. La mayoría de los grupos económicos tienen los viejos que o están por retirarse o se van a retirar y los jóvenes que están dirigiendo las empresas, pero todavía el viejo está vivo y le corrige la enmienda a la plana. Y le voy a hablar con nombre y apellido. Los principales ricos de aquí están vivos, algunos frente a sus negocios y otros están retirados, pero con incidencia con los hijos. La mayoría tienen entre 75 y 85 años, edad que ya ellos saben que el reloj le marca las últimas horas de su vida. Quiera uno o no quiera, incluyendo el que está hablando, incluyéndolo a nosotros. Nosotros pertenecemos a una generación que se está despidiendo. cuando venga el problema de una nación la que va a estar es Greicy, no yo, la que va a estar es Greicy. Entonces quería, no, ella es que va a ver eso y yo hace la reforma policial y cuando lo diluye, todas esas cosas. Ahora, la documentación de la isla entera. Entonces, ¿qué está pasando? Que esos ricos, esos líderes empresariales que siempre han servido de equilibrio están desapareciendo y sus relevos en algunos casos son muchachos que no entienden lo que está pasando y otros son mejores que sus padres. Oigan bien, hay algunos que son mejores que sus padres, es más, están más claros, pero otros no entienden, y lo que hacen es que se suman a causas como por ejemplo, ¿qué piensa la embajada? Ah, nosotros no queremos problemas con la embajada porque tenemos los cuartos fuera y no queremos problemas. Por ejemplo, ¿quién está terminando? El Banco Popular, el papá de la banca dominicana. Ya Manuel Alejandro es el jefe del grupo popular. Estoy hablando de cuarto primero, pero Alejandro todavía le enmienda a La Plana y yo pregunto ¿y cuando se vaya Alejandro qué va a pasar? Sigo. Juan Bicchini es el jefe del grupo, pero ya ni está vivo. Ah, que ya no influye. Sí influye. José Miguel Bonetti guerra con José Miguelito no es lo mismo. José Miguel entendía. José Miguelito no me entiende de una sola cosa. No me entiende de una cosa. Manuel Corripio. Manuel Corripio entiende, pero cuando Manuel esté solo con José Alfredo dirigiendo todos estos medios y dirigiendo este país, no tiene a Pepín que es más cuidadoso. Y ya Pepín aunque está saludable y va a dar mucho que hacer todavía. Mientras tanto, ya el 90% de la responsabilidad hoy es de los hijos. Central Romana está en las mismas condiciones. Los hijos ya están manejando con ellos las empresas. Los Pelleranos por una fuerza. Los Pelleranos y los Báez son por razones que todo el mundo conoce. Arturo y Ramón Báez Romano. Los Villanueva en la Ford. La leche es rica. Los Bermúdez, los Brugal, los León, Jiménez, algunos vendieron, pero tienen mucha influencia todavía. Miren, señores, hasta en la iglesia uno no sabe si habrá un Agripino y un López Rodríguez después que ellos ya tienen 75 los dos y más. ¿Qué va a pasar después? ¿Habrá un Agripino? ¿Habrá un Arnaiz? Uno no lo sabe. De modo que queríamos decir que esos jóvenes son los que les toca porque ellos no los cambian en el 16 ni en el 20 ni en el 24. Ellos no tienen periodos presidenciales. Los Vichini están apretándole al gobierno desde los años, desde el siglo pasado. Queríamos decir eso y queríamos decir que expertos validan las orientaciones sobre causa y forma de transmisión de Chiquingulla. Parece ser que eso no es un invento y la situación es que es penoso ve a un enfermo de Chiquingulla. Vamos a ver. Hay recién nacidos en el reverie. Sí, afectados de la Chiquingulla. Es una situación muy penosa. Por suerte no mata, pero la verdad que ponen las situaciones difíciles. Encontré un anormal. ¿Un qué? Un anormal. Qué raro que usted habla así. Encontré un anormal que dice que es un invento político. No, pero yo vi un estúpido. Ah, también. Yo vi un estúpido que dijo en un medio de comunicación que era un mosquito chino que trajeron aquí. Está bien. No dijeron que eran los americanos para amenar a la población. Uno de esos estúpidos que lo contratan para hablar en un micrófono. Ustedes, los dueños de canales, dijo que es un mosquito chino. Es que se cuela muchas cosas, se cuelan buenos y malos los dueños de canales. Bien. y de canales, de canales, de canales. Gracias.